El presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez, confirmó que hasta el momento se tiene contemplada la realización de la feria, ya que la mortalidad por COVID-19 ha disminuido por las vacunas. Sin embargo, destacó que seguirá siendo modesta y apegada al presupuesto. Tenemos el pensamiento de que sí, dependerá de las autoridades de salud, será el único tema que lo pueda determinar y por lo que dos años anteriores no hubo, es el tema de la salud. Vemos que gracias a la vacunación está el tema controlado, sigue habiendo contagios pero ya no está el tema de la mortalidad preocupante. Sin embargo, nosotros vamos a estar atentos a lo que termine la única instancia que puede determinar que es el sector salud. Realmente nosotros tuvimos un presupuesto desde diciembre que nos autorizó la legislatura y está pues en esas condiciones de llevarla a cabo. Evidentemente nosotros en Guadalupe, como ustedes se dieron cuenta desde mi llegada, sí la hacemos digna, pero no tiramos la casa por la ventana ni tampoco desbordamos en artistas que luego se ven en otros municipios. ¿Por qué? Porque lo que queremos es sí respetar la fiesta más importante que tiene nuestra ciudad, que es la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, pero darle esa tradición hacia la fiesta patronal que es porque existe. Y ahora que hacemos el Festival Cultural y Artístico de Julio, que la verdad fue un éxito en las vacaciones, que ese sí tuvo un tema comercial distinto, si se fijan son dos polos distintos. Lo que hicimos en julio para un sector y un público vacacional y lo que hacemos en diciembre para los guadalupenses, para nuestros migrantes que regresan y para la gente que ha tenido que salir a vivir a otros lados o bien para la gente nueva que llega y se instala en Guadalupe. O sea, son dos puntos distintos, ambos tienen su presupuesto y ambos están destinados para un fin de la recuperación y el retomo del tejido social. Informó que después de rendir su informe de labores el próximo 15 de septiembre, realizará una evaluación para determinar si habrá cambios en su gabinete. La verdad yo voy a realizar una evaluación pasando el informe el 15 de septiembre, la siguiente semana o dos según lo que la empresa me diga que es más conveniente, vamos a hacer una encuesta para evaluar al municipio, para evaluar los resultados y ahí voy a evaluar a todos y cada uno de los servidores públicos y voy a hacer otra evaluación interna. La externa va a ser la opinión pública, la interna en cuanto a resultados, en cuanto a ejercicio de sus funciones, en cuanto a cumplimiento del plan municipal de desarrollo y del plan operativo anual y en derivado de ello no soy pues una persona que tome decisiones en base a sentimientos en materia profesional, los números van a hablar por sí solos, los resultados, la evaluación y se va a ir quien se tenga que ir y va a seguir quien tenga que seguir. Con imágenes de Aléa Sersuriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.